Tal vez El día no podría arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñar Tal vez Quizás nunca Más te extrañe Tal vez La soledad te borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí me dejas De repente Quien me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez Todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Si el día no se va a latir Se moriría si le faltas tú Dale Música 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 Quizás en otros brazos haya alivio Quizás Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Tal vez 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 Tal vez